Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ¿No te ha pasado que estás en una situación en la que estás hablando sobre el Islam o tratando de aclarar un malentendido que hay sobre el Islam y los musulmanes y no sabes si lo estás haciendo de la mejor manera? De cómo respondamos esas preguntas puede depender la guía de una persona o la imagen que se lleven del Islam y de los musulmanes. Por eso quiero invitarte a un curso que va a estar impartido por cuatro profesores, todos egresados de universidades islámicas con muchos años de experiencia en la dawa y en la educación. En este curso vamos a hablar sobre la importancia que tiene aferrarse a la tradición del profeta Muhammad en la forma de transmitir el mensaje. Y también vamos a hablar sobre unas herramientas y unas características que tenemos que desarrollar nosotros mismos para poder desarrollar y llevar adelante este mensaje. para que podamos transmitir el Islam de una forma compasiva, inteligente y asertiva. Si estás interesado en este curso o estás interesado en saber más sobre los profesores o sobre los temas que vamos a tratar o sobre la metodología de estudio, hacé clic en este enlace. Te espero. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah.